John, este video va para ti para que tu veas Ah no, este es el 2, me equivoqué Mira Mira, miren los Freddy, miren los... Ay mi madre, este es macetado Yo ni he empezado, tenía que ir con mi primo Mira, las 12, las 12 de la mañana Empecemos Ay mi madre Ya empieza el juego John, esto lo estoy haciendo por ti Cállate el fucking hombre Mira, este es los animatrones Aquí está el man Ahí está el ballon boy Aquí está el tipo de la caja Yo no sé, yo no sé cómo se llama Eh, aquí es mi nada Oye, me llamo, esto lo estoy haciendo por ti para que tu veas el video Tengo miedo, lo estoy haciendo por ti para que tu veas el video No sé cómo se muevan, no sé cómo se muevan Tengo miedo, yo, yo no quiero No sé cómo se muevan 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 no si me quiero un rato mas me van a salir un poquito de patrón imagínate ahora mismo todo mi número de coiguitas Freddy no, proponía Hola yo, soy mi primo, escuchate mi primo, me estaba saludando como está, oye, oye pero este mi primo, este va por ti, este lo yo soy, noye por ti, oye too es el Un segundo, bueno más, un minuto, tal vez tres, y no, me ha llegado. John, ya va, espérate, lo estoy terminando, ya casi lo termino. No, fucking man, es que no se mueven, no se mueve ninguno. Muévanse, muévanse, muévanse. Es que no se mueven, no van a ser a no ser fucking. Bueno, John, te voy a mandar videos así porque ningún animatronic se movió. Fucking man, que desplaudo. No hay que hacer. Pero John, si quieren me ya, me aviso si quieres hacer videos, esto lo voy a mandar.